Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Warwick Vamos a darle un poquito de caña Eh... han hecho un invade los de mi equipo Yo estaba aquí poniendo la grabación como siempre Y se han cargado a Caitlyn, sí Y Caitlyn ha hecho destello Lulu también, vale, está muy bien Está muy bien, sí señor Vale gente, pues venga, vamos a darle caña Eh... voy a hacer el dragón a nivel 3 Eh... así que Le voy a pedir a mi equipo que puse todo lo que pueda Vale, en bot Estamos en platino 2 Casi, casi, casi en la promo O sea, si gano esta me meto en promo No sé si podré hacer lo del dragón a nivel 3 Ahora lo veré Quizás si me pongo la Q a nivel 2 Sí que podré No, es que como no me han hecho un gran pull Que no pasa nada, ¿sabes? Pero... sí, sí que voy a poder Porque voy a guardar el segundo smite Vale, no pasa nada Vamos, voy a hacerme el dragón en el nivel 3 Eh... Elise además ha flasheado, creo Por lo que han dicho O sea que bueno Venga gente, vamos al lío Bueno, estoy en platino 2 Eh... con 90 puntos O sea, si ganamos esta nos metemos en platino 1 Recuperando un poquito todo lo que perdimos Porque me metí en platino 2 Como ya sabéis Después metimos platino 3 Con una racha Nos metimos rápidamente en la promo Ganándola, fácil Y... Luego en platino 2 nos metimos a mitad Y luego tuve una racha de perdidas Que ya sabéis como funciona el LOL Ahora he vuelto a recuperar Y tengo una racha de ganadas Así que estamos ahí Intentándolo Voy a darle una hostia a esto Me voy a echar para atrás Y venga Tengo un smite ya, gente Este es el peor de hacer Este es muy pesado Pero bueno Tengo dos smites Vamos a darle caña Voy a hacerme esto también Me han dicho algo de que vaya a su rojo Imagino que me habrán quitado el mío No sé muy bien que habrá pasado Chogat se ha cargado a Olaf Voy a echar un ojo Imagino que esto lo habrá hecho Pero... Vale No podemos hacer nada más aquí Vale, no tiene mi red ni nada Vámonos, gente Que está viniendo el is Voy a por mi red Que no lo tienen Pensaba yo que sí Porque como han dicho algo Me ha extrañado un poco Pero bueno Vamos a por mi red Subimos al 4 Ya hemos hecho el dragón Y ahora ya pues empezaremos a gankear Me iré a por la tía más pronto Para limpiar luego los demás campamentos Ahí está mi red, sí señor De puta madre No sé si subirme la Q o la E O sea la E O la W en esta partida Porque me gusta subirme la W Pero ya que me he puesto doble Q Para hacer el dragón Igual me subo la Q No sé si subirme la Q Voy a hacerme esto, gente Y nos vamos Quiero farmear todo lo posible Ya sabéis que Warwick Cuando sea 6 GG boys O sea, ahora La velocidad de ataque que tienes Tan lenta, tío Que hasta que no pille la tía, Matt Va a ser esto una condena Venga, vamos Vale Tiamat y... Hombre, si hacemos otro acampamiento botas Pero paso Me ha dicho la Tiamat ya Y empezar a hacer cositas Es que lo malo de hacer un dragón Es que te retrasa mucho Lo bueno es que... Pues bueno, te haces un dragón nivel 3 Si hubiese sido de fuego Pues imagínate Este océano Que no es malo Sobre todo en el late Cuando empiezas a generar un montón de vida Que estás en la fase esa En la que hay mucho poke Y muchas teamfights y tal Y las peleas duran bastante Pues es buenísimo Pero... Pero sí Molaría más que fuese el fuego, claro Bueno, ya tenemos la Tiamat, gente Con esto es otra historia totalmente distinta Ya lo veréis Y venga, vamos a centrarnos aquí En subir al 5 Y vamos a gankear En cuanto podamos Me voy a subir la Q Cuidado ahí El bling Buenísima Vamos a usar la línea Es que se lo diga a LB Porque... ¿Por qué se están insultando, tío? Ya se están insultando No le voy a dar el este a la LB Porque está diciendo que es una inable carry Y que el otro es muy malo No sé La es fuera Vaya gentuza, de verdad Estamos ganando Hemos ganado esa pelea, tío Está de puta madre todo Y va este Tiene que venir ahí Y ponerse a insultar No sé De verdad que hay veces Hay veces que es para, vamos Para decir madre Madre mía Voy abajo Que le ve, tía Por favor Haz algo ¿Qué está pasando con LB, tío? ¿Por qué está insultando? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando? Dejar a Lulu en paz Coger esto Ayudadme, please Que es que el de Oceano Tarda muchísimo en hacerlo Es un coñazo Te mete la mierda esa Que te baja La velocidad de ataque un montón Bueno, pues otro dragón de Oceano Gente Vale, son de Oceano Me molerían de otra cosa Sí Eso significan Lo tenía guardeado Ese ulti que ha tirado Gunplank Solo sabían que estábamos ahí No voy a ir para allá Lo siento Yo tengo que farmear Y tengo que hacer muchas cosas Yo no voy a ir para allá La partida está más o menos Enfocada a Que si nosotros pillamos los objetivos pronto Pues deberíamos estompearles ¿Vale? Está encarrilada Ahora mismo Entonces Si yo me centro En coger ahora mi jungla Subir de nivel Irme a por el A por el La mierda del heraldo Y todas esas cosas Podemos hacer algo ¿Vale? De estompearla más todavía Igual Beast puede llegar a ser una máquina Podría pillarme la Trinity ya Castillo No 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 Que dos de ellos Tiren top y este Que está aquí conmigo Tiene una falta que nos ayude a nadie Estamos de puta madre Vale, no pasa nada Voy a comprar, chavales Vale, a ver, gente Mole y botas ¿Sabéis qué? Me voy a hacer la trinity Toma el poco, tío Yo lo estoy pensando Si me hago la trinity primero Reviento Tienen que vaya para allá a tirar esto No sé Tirar este ahí no me gusta Porque se quita un montón de vida Y solo le va a quitar ese cacho Con pusear debería valer Así que voy para allá Con pusear Pain, joy y esta Debería valer No pasa nada, no pasa nada Hemos fallado el ulti Pero vamos a coger esto ¿Vale? A lo mejor no Voy a sacar el heraldo No lo voy a coger Porque está Kaling Pero con el heraldo Sí El heraldo le va a meter una hostia Y pum Vale Me voy No me gusta usar el heraldo Sí Pero no había otra opción Viniendo Kaling ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y Olaf ha hecho la rotación abajo Con lo cual nos puede ayudar Aquí arriba De hecho está bien Pero sí Me gusta usarlo Para romper una torre Y algo más ¿Sabéis? Y aquí sabes Que no vas a romper nada más Pero bueno Si es que Si está Kaling Lulu Choga Delice Están todos ahí Pues tienes que usarlo No te queda otra Vamos bien Dos torres Dos dragones Mierda No se atreven Tengo flash De todas maneras Para huir Si se pone una cosa Pensamos Sí Ganplan Va a ser una puta bestia En el ley Luego ya me pillo la trinity Buena Le ve Me toca Farmear un poco Gente Ahora Estoy decidiendo Que pueda hacer algo Hasta el siguiente dragón Que este fuego Lo digo a todo mi equipo Simplemente para Resaltar la importancia De ese dragón Que lo sepan Me comeré Hasta su duele Me comeré Tengo el control Tengo el control Vamos a hacer lo que no creo Que venga No tengo smite Pero no va a venir Porque se piensa que Si flota Buena Buena Buen bug ¿Qué bug? ¡No! Voy a asustar Estaba viniendo Venía, venía, venía Digo, me tiro y la reviento O sea, porque mi equipo lo va a ver Tienes que haber ido, ven Oye, mierda, tío No tenía para... Pensaba que sí Tenía 1300, no 1400 Vale, gente, no está mal Hemos puseado bastante esta torre, eh Mirad Cómo está Y Kaylin ha vuelto a morir Va a 0-5, ya la pava Voy a ir a coger esto y voy a por la Trinity Que es demasiado buena Para dejarla ahí Vamos a ver ya ¡Vámonos! Vale, no está mal Botas Mercury Me tengo que hacer, tío Con este equipo Tienen el silencio de Choga La Q Bueno, la Q no afecta Ahora que lo pienso No sé si lo sabéis, eh Pero los efectos de impacto Los golpes que te irían hacia arriba No afectan las botas de Mercury Pero más que nada Por Lulu Por las trampas de Kaylin El Q-Kun de Elise Vota a Mercury Hay que hacérselo Tiene mucho daño mágico En fin Me quedaron Tienen que venir a protegerlo A ver Va a ser un poco Locura Pero vamos a ayudar Buena Buena Usea rápido Bain, please Escrips El Choga Todo el rato diciendo Bugged, escrips No sé qué En su momento Madre mía La gente vive una mentira Que flipas, eh Dice Ha hecho el este Desde abajo Imagino que será un papel Que está el tío teniendo De verdad Un poquito lamentable Vale, chavales Pues me voy a por el blue Imagino que no Lo cojo yo Bueno, viene para acá No, no viene Vamos a hacer una trampa Y lo cojo yo rápido Y nos vamos para allá Let's go Oh, mierda Cagada mía La verdad es que sí Ha sido una cagada mía Muy mal engaged Gente Muy mal engaged No me lo he pensado dos veces Se me ha ido un poco la olla Pusea, pusea Pusea Bain Como si lo hubiese un mañana A su culpa mía, gente Se me ha ido un poquito La pinza Pero bueno Si Bain Bain tiene que vender Mucha presión abajo Olaf y yo No se me encuentro Era malo, eh Pero ha venido Chogad ya Y nos ha arruinado el tema Porque el engage Le he hecho Han gastado Han gastado El ulti y el hulu Han gastado un poquito De cosas Pero luego al venir Chogad Pues nos han jodido el tema Lo bueno es que no lo van a aprovechar Para tirar nada Simplemente hemos muerto Y ya está Y eso es demasiado bueno Eh... Vámonos Buena Vamos, joder Madre mía, gente Tres de océano Aunque hemos metido uno de fuego Entre medias Bain tiene hoja del rey Por eso se lo digo Tres de océano Vámonos Y ya está Tres de océano Por eso se ha запjado Por eso se ha perks Y ya está Quieten Vale, no me vamos a poder Porque están por aquí ellos ¡Me tiro un lío! Dios Sabía que estaba Elise Pero no sabía que estaban todos los demás Sabía que estaba Elise ahí Pero no sabía que estaban todos los demás Ah, vale, si pillamos a Lulu fuera de posición ahí Lo hubiésemos jodido bien Pero sí O sea, sabía que si pillamos a Lulu la reventamos Y Elise la había visto ya en el mapa Estaba abajo Pero me la ha hecho bien Lulu La ha esquivado Y claro, me ha metido entre cuatro, tío No sé suficiente tanque todavía Porque me ha hecho el mole Lo que no tiene es guard Vente, 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 vente Ojo que igual vienen, ¿eh? Porque lo tienen guardado de alguna manera No es la verdad ¿No? ¿Qué pasa? Ah, aquí está Chogaz Vale No lo había visto yo, Chogaz He visto a Lulu Pues nada Pues nada, pasando el tema No podemos Pensaba que iba a estar limpio Porque teníamos ahí un esto Pero pasamos Pues nada, nada Se aborta la misión Nada, no estamos para tirar la partida ahora Ya he hecho yo dos cagadas Me voy a estar quietecito La sangre que has derramado Me ha llevado hasta ti ¿A tirar ulti? ¿Por qué? Ahora podemos esperar un poco al late Y esas cosas Y ya está Y cuando tengamos realmente un buen El siguiente es de tierra El siguiente dragón Y cuando tengamos realmente un buen Una buena manera de meterles una hostia De puta madre Al varón Con el de tierra, por ejemplo Y ya con Bane A Bane le va a reventar Al dragón Y a Chogaz también Porque se ha pillado la hoja del rey No es como el otro día Que nos tocó un Lucian ¿Lo recordáis? Que no tenía hoja del rey Ni hostia Había un Chogaz Con tropecientos millones de vidas No es como el de tierra No tienen a Elise, gente No tiene nada No tiene nada El Chogaz ha perdido el flash He gastado de mi flash Lulu ha gastado el tuyo Si no la daba con el FA Vamos a el FA Hay que proteger Sabemos que no tiene flash Chogaz Por eso le presiono tanto Cada vez que le veo En una de estas Le vamos a colar bien Y se va a cagar La estáis liando un poquillo Pero gracias a mí Me van a matar El GAMPLAN es un problema Tenemos un varón Y no estamos haciendo nada El GAMPLAN es un problema El GAMPLAN es un problema El GAMPLAN es un problema Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Nos hacemos la titanica ya La de DiCapria A ver si aprovechamos un poquito el balón, va. Buena. Buena. Uno por uno y torre. Está bien. Muy bien. Sí, señor. Casi. En plan, casi te sale. Ah, sí que sangre, estoy aquí. Por nothing, vámonos. Es difícil meterle mano a este equipo que tiene. Es difícil meterle mano, tío. Tenemos que esperar a que ellos hagan un engage y lo fallen, tío. Y matemos a Chogat o a Elise o alguno de estos. Estos son los que están haciendo el engage. No es coña, es que es complicado. He hecho esto por salvar a Vayne, ¿eh? Lo que no quiero es pegarme con nadie. Pero Vayne se ha vuelto loquísima. A ver si la aprovechamos en bot. Buena. No está mal, no está mal, no está mal. Buena, buena. Pero Vayne se ha vuelto loca. Se ha ido por la Kaylin, que casi la revienta, pero lo ha hecho mal porque ha tirado la E. Sí, yo quería salvarla. Bueno, gente, voy a farmear un poco. Entonces quería meter el Fear ahí, ulti, Fear, y que Vayne se fuese libre. Al final la han matado. Porque ha vuelto. Y me han metido un exhaust, ¿eh? También es cierto que han gastado un exhaust. Así que voy a marcarlo. No sé si era el de TF o el de Gunplan. Uno de los dos ha gastado el exhaust. ¿Era el TF, creo? No sé, no me acuerdo. Voy a salvar el rostro espiritual. Mira, gente, la cosa pinta bien, pero son un equipo francamente difícil de meter, hermano. Mira, gente, la cosa pinta bien. Muy buena. Ahí el Olaf ha reventado. Podríamos pushear, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Está one-soteado, chon. La indiferencia que hay. ¡Habit, madre! Cuidao, 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 cuidao. ¡No morás! ¡No morás! No digo chon a 2, laf. Me piro. No pasa nada. Los minions. No pasa nada, gente. La verdad es que es un problema el Gunplan. Acaba demasiado. No pasa nada. Menos mal, que ha tirado el ulti, chico. Vale. Rostro espiritual. Bueno, espérate. Porque yo creo que lo que más me renta es... Esto, ¿eh? Por el puto Gunplan. Hombre, el varón... Ahora mismo no tengo smite. Y no mueve un solo dedo. Hasta luego, Mari Carmen. Joder, macho. ¿No sabéis aprovechar el pusil? Madre, ¿qué cojones? Estoy pusheando, pusheando. Ahora voy yo y lo smiteo, loco. Pero ir haciéndolo. No estáis ahí. No necesitáis cuatro personas para hacer un puto varón. No me jodas. Ojo ahora con el smite del... Nada. Digo, el smite del estel. Es que la gente debe pensar un poco. ¿Hemos hecho un 4 contra 5 ahí? O sea, un 5 más 5. Le semilamos uno. Queda un 4 contra 5. Yo puseo a tope, ¿sabes? Y luego ya volveré. Que tengo velocidad y tengo mierdas. Pero que aproveche y lo vayan haciendo ya. Porque van a defender el pus que estoy haciendo yo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Parece que la gente no sabe jugar a veces. No, 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 no. No, 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 no. No es una mala build la de Elise. Lo que pasa es que es demasiado agresiva. Pero esa build la habéis visto muchas veces. La he hecho yo, por ejemplo. Mala no es. Lo que pasa es que esa Elise es mala, ella. No la build. Pero esa build es para hacer destroyer con Elise. Y ha hecho un 4-8-8. Ha muerto demasiado. Bueno, pues nos metemos en promo, gente. De Platino 1. Ha estado bien la partida. Lo que pasa es que me estoy riendo de las dos veces que me he metido. Y solo contra cuatro. En plaga. ¡Eh! ¡Hello! ¡Soy Warwick! ¡Puedo matarlos a todos! Ah, no. Espérate. Ha estado bien. Ha estado buena la partida. Ha estado de puta madre. Actualización de fase. Te has clasificado. Bla, 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 bla. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gente. 17k de daño. Lo mismo que la LB support. Y, bueno, me he hecho tanky. Me he hecho bastante tanky. Ha estado bien. Eh... Eh... 99 LP. Pobrecita. Una S nos han dado. Ha estado bien. Ha estado de puta madre la partida. Eh... A ver los gráficos de daño del equipo enemigo. Kaylin, joder. Es que Kaylin es una pasada de campeón, eh. Y Gunplan, tío. Gunplan estaba reventando, eh. La partida tenemos que jugar con mucho cuidado. En la anterior teamfight, la penúltima que hemos tenido, le he hecho focus a él, tío. Pero tenía el Guardian Angel. Se ha quedado ahí con la W2. Es que es difícil con Warwick matar a un Gunplan. Es muy jodido. Pero bueno, si no me queda otra, aquí no hago focus. Luego ya ha cambiado de miedo a Choga, ¿sabes? Pero, ¿veis la diferencia del otro día? ¿Recordáis cuando subí la de Iber? Creo que fue ayer, ¿no? Sí. Subí la de Iber y os dije... La diferencia de tener un carry que sabe jugar carry. Y que sabe lo que tiene el equipo. Es que el problema es que la gente dice... Voy a coger a este campeón y me voy a hacer esta build, ¿sabes? En plan, que quiero ver lo que hace con esta build. No. Cógete a ese campeón y hace una build para reventar a lo que tienes delante, ¿vale? Y es justo lo que ha hecho esta build, ¿no? Que da que vean... Que a lo mejor es casualidad, ¿sabes? Que la tía se hace esa build siempre y da casualidad que tienen ellos un Chogat. Pero yo, por ejemplo, no me lo pensaría. O sea, lo que no puedes hacer es hacerte una build de mierda contra un campeón que no te vale esa build, ¿sabes? Como Lucian que teníamos el otro día en el equipo, ¿no? No te puedes hacer una hoja al rey, el último ítem, o no hacértela si hay un Chogat delante. Evidentemente. Entonces, bueno, esta Vayne estaba one-shoteando a Chogat, como ha dicho, ¿no? Por el chat. Y esa es la historia, gente. Que puedas one-shotear. No one-shotear, pero reventar a su front lane. Si al fin y al cabo, lo que mucha gente no sabe de este juego todavía, o por lo menos parece que muchos no lo han aprendido, es que el carry es el que one-shotea, el que one-shotea, no, perdón, el que focusea, el que hace focus a su front lane, a sus tanques. Porque mucha gente dice, no hay focus, no sé qué de cuánto, empiezan a quejarse. Tenía que haber hecho focus a este, que es el que más daño hace. Los carries hacen focus a lo que tienen delante. Sin más ni menos, gente. Ni más ni menos. O sea, no penséis que los carries tienen que estar ahí, no. Los carries hacen focus a lo que tienen delante. Y si delante tienen a un puto Chogat, pues tienen que hacerse una puta hoja al rey. Es así de simple. Podría decir más veces, puta, si me gusta. Pero resulta que si lo digo muchas veces, pues no cobraré el vídeo, ¿vale? Porque ya sabéis que han puesto unas normas aquí en YouTube. Pero es que hablo muy mal, tío. Mucha gente me dice, ¿por qué hice tantos tacos, Reven? No sé, tío. Yo es que me levanto y empiezo, puta, 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 puta. No, en serio, ya fuera coña. Que os digo que... Que no sé, que me gusta... Me gusta mucho Warwick. Me mola el tema de que... Te puedes hacer un Warwick que realmente pega y te lo haces más o menos tanque y resiste un montón. He jugado un par de ellas con él. Las he ganado a las dos. Es una maravilla, el campeón. Me gustan los carries que saben jugar. Esta Vayne se ha hecho una hoja del rey. Luego el static feel infinito. Y ha reventado a Cho'Ga, tío. A Cho'Ga se lo estaba comiendo. A la Kelly la hemos metido en la mierda. La Elise ha dicho... Nice build. Elise ha dicho uno. No es mala build, gente. No es mala build. Lo que pasa es que esa Elise era malísima. Y... Pero es una build que hace muchísimo daño. Esta build... ¿Cuántas veces me he hecho yo esta build? Eso os lo he dicho. Con esto revienta. Pero claro, que ha acabado yo la partida. 25 por ahí, ¿sabes? Ese es el tema. Si te vas a hacer esta build. Tienes que tomar el mando de la partida. Y reventar a la gente a dolor. Pero si no te sale bien. Es una mala idea insistir con la build. Si no te ha salido desde el principio. O desde mid-game. Entonces ya tienes que hacer un poco tanque. Y ese es el error que yo creo que ha cometido. Porque sin ir bien. Ya se podía haber hecho un pelín más tanque ella. Y uno de los dos. Uno de ellos dos. El Cho'Ga o ella. Hacerse un puto randoín. Que hay una Vayne en el equipo. No se lo hacen. Cuando la gente aprenda a jugar. En plan. Sabes. Esto es Platino 1. Debería la gente ya empezar a saber cosas. Pero cuando la gente aprende a jugar. Y lo he dicho miles de veces. Y lo seguiré diciendo. Cuando la gente aprenda a jugar. Teniendo en cuenta lo que el enemigo tiene delante suyo. Ese día. Estaremos en un juego muy interesante. Y serán partidas muy guapas. Pero mientras la gente tenga una cabeza. O sea. En su cabeza. Una build fija. Y no. Y no se dé cuenta de lo que hay delante. Mal asunto. Y creedme que. De estas partidas. De cada 10 jugadores que hay en cada partida. Dos saben lo que hacer. Los otros simplemente copian una build que han visto por ahí. O dicen. Voy a hacerme esta build que sé que pega mucho con esto. Ya está. Y no saben. No tienen ni puta idea. De lo que tienen delante el otro. Ni lo que debería hacerse para esta partida. Porque. Joder. Que tengas una Vayne en el equipo. O sea. Fijaros. Fijaros. O sea. Vosotros. Atended. ¿Vale? Que tengas una Vayne en el equipo enemigo. Un Olaf. ¿Vale? ¿Vale? Estos tres personajes. Y que ninguno de ellos. Se haga un run doing. Es para darles una colleja. ¿Sabes? Ni el Shogun. Ni el Ise. Que son los que tienen que hacer. Evidentemente no se lo va a hacer Caitlyn. ¿Me entendéis? Pero que ninguno de ellos se lo hagan. Es para darles una colleja. Y decirles. Macho. Si es que sois malos. Es conveniente de perder. ¿Sabes? O sea. Entonces. Ese tipo de cosas son las que veis. Yo por ejemplo. Estaba ya. Trinity. Venga. Para hacer un poquito de. De daño. Lo más rápido posible. Para. Explotar un poquito el power spike que tiene Warwick. Una Trinity. Rápidamente. Y luego ya a partir de ahí. Mole escenista. Que hay que hacerse tanque. Voy a ser la frontlane de mi equipo. Lo tengo asumido ya. Desde el minuto uno. Junto con Lola. Perdón. Y a partir de ahí ya. Mercury. Porque tiene un equipo de. Chogat. Me puede silenciar. La Elise con el Kukum. Las trampas de Caitlyn. También te duran menos con el este. Lo único que no te va a mitigar el tema de. De la tenacidad. Es como os he dicho. El saltito de Chogat. ¿Vale? El saltito de Chogat. El saltito de Lunti. De Lulu. Eso te lo vas a comer. Con patatas. Pero luego. Tienes el animalito ese. Que te convierte Lulu. El slow. Las trampas. Como os he dicho. La E. Kukum de Elise. Los silencios de Chogat. Tienes que enviarlas. Mercury. Es así. Y encima tienen tres personajes de daño mágico. ¿Vale? Lulu. Elise. Y Chogat. Con lo cual. Mercury. Del tirón. Siguiente pregunta. ¿Qué me hago? Me voy a hacer un rostro espiritual. Porque Warwick se cura mucho con ello. Y tienen tres tíos de AP. Pero luego he dicho. Hostia. Pero es que el que está reventando la partida. Es. Gunplan. Pues me he ido a por la coraza del no muerto. Que aquí. Tienes muchas interpretaciones. Te puedes hacer un montón de cosas. Pero lo principal era pillarse algo de armadura. Que me diese vida. Y que encima. Con el tema de Warwick. Esto te aumenta el rango del ulti. Con lo cual es bueno. Pues he cambiado al final. No me he hecho el rostro espiritual. Quizás el rostro espiritual me lo hiciese al último. Pero viendo lo que pegaban ya Kaylin y Gunplan. Quizás me hiciese incluso otro ítem de AD. Quién sabe. No hay que hacerse nunca una build fija. O sea. Depende. Algunos personajes sí que tienen una build fija muy marcada. Porque son así. Y ya está. Pero en la mayoría de personajes. Te puedes hacer lo que te salga los cojones. Más o menos. Teniendo un poco de criterio. Viendo lo que hay. O sea. Lo que no se puede es hacer lo que hacen alguna gente. Voy a hacerme la build que más pegue. Luego pasa lo que pasa. Que vienes. Te coge una vein. Y te destruye el alma. ¿Vale? Que hacerte un chogat. Ya es. Hacerte un chogat. Y tener una vein delante. Ya es un. Algo que. Yo. Si fuese chogat. Ya estaba acojonado. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero es que si encima. No haces porque te haga menos daño. Entonces ya es que. Es. Ya culpa tuya. Ya no es culpa de que. Que te haya tocado un counter. ¿Vale? Ya es culpa de que tú eres tonto. El counter es tu cerebro. ¿Sabes lo que quiero decir? Te haces counter a ti mismo. Entonces ahí. Ahí está el tema. Se ha hecho esto. ¿Vale? Que. Bueno. ¿Qué queréis que os diga? Esto es una puta mierda. Para lo que tenía delante. Y la capa de fuego. Para líneas. Pero luego. ¿Qué se estaba haciendo? Se estaba haciendo el corazón de hielo. No sé qué. Hazte un randoing. Es que con el corazón de hielo solo. No va a. No va a llegar a ningún lado. El randoing es lo que va a hacer. Y más con chogat. Y. Le hace. Porque te sirve para dos cosas. Para hacer el randoing. ¿Vale? Para lo mismo que esto. Pero luego. Te da el efecto de poder. Es que encima ni se lo estaba haciendo. Fijaros. Iba por lo siguiente que iba. Yo creo que era el rostro espiritual. Alguna mierda. Lo que hace es que. Cuando tu hagas el engage con la Q. Te acercas. Por la B. Y le tiras el randoing encima. Para que se coma el slow. La silencia. Le metes un par de básicos. Y te la comes tío. Pero es que. Si el tío es malo. Y no sabe qué hacerse. Pues evidentemente. Es lo que os he dicho. Y Elise ha cometido el error. De hacerse una build. Ese tipo de cosas. Nadie se ha hecho un randoing de ellos. Pues al final. Bain hace lo que quiere. Y ya está gente. Bueno. Volver a jugar. ¿No? Porque ya estamos en la promo. La promo la veremos. Evidentemente. Y nada. Aquí tenéis un poquito. Las runas de B. Como siempre. Y Warwick con fermor de combate. No hay más. Nada más gente. Ya sabéis que estamos dándole bastante a las rankets últimamente. Os lo comenté. Que no quiero dejarlo para el final del verano. Como me pasa siempre. Principios de otoño. Voy a intentar este verano ya sacarme el diamante lo antes posible. Luego. Luego. Después de que haga esto. Cogeré la otra cuenta. Que la tengo por ahí en platino 5. Que la tenía en platino 3. O platino 2. No. Platino 3. Sí. Y creo que está en platino 5. Porque como no juego. Pues me han bajado. La cogeremos. Y haremos algo. También no tengo pensado el qué. He pensado. O sea. Tengo varias opciones. He pensado algunas. Pero no tengo decidido. Por así decirlo. El qué hacer. Pero la cuenta de saquete. Os hablo. Jugaremos algo. O haremos alguna serie con ella. Lo que sea. Intentaremos llevarla a diamante también. Pero primero vamos a cumplir con esta. Y luego pues ya veremos. Así que nada gente. Espero que os esté gustando. Como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.